¿Estás listo para comer de la fruta prohibida de los furros? ¿Quieres comer la fruta prohibida de los furros? ¿Estás seguro de que quieres probar ese sabor furrístico? ¿Y has venido al video correcto? ¿O prefieres tomar la pastilla? La píldora que te llevará a un nuevo mundo de FURROS Bienvenidos a Tevely Fusion Español Y el día de hoy, el día de hoy le tengo un especial furrístico Si, un especial furrístico ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a hacer una pequeña review de este Midgard que tiene Pony Y es por eso que lo estoy mostrando en el video Que tiene Pony Y les soy sincero Quedé tremendamente sorprendido con este modelo Tremendamente sorprendido Así que, sin más preámbulo ¡Empecemos! Video especial para todos los amantes furrísticos Si, 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 si Me habían tirado varios mensajes de que los furros, los furros esto, los furros lo otro Y me decidí Si bien los modelos poni Si ustedes ponen la palabrita Source, Furry En teoría pueden hacer imágenes de furros en distintas posiciones Que obviamente son las posiciones que queremos Si, este modelo Dije, bueno, lo voy a probar Y voy a ver si hago un video o qué Y la verdad La verdad Que quedé impresionado Miren lo que son estas imágenes Solamente en la preview del modelo Impresionantes En teoría Este modelo sirve para hacer cualquier otra cosa Si, pero a nosotros no nos importa Queremos hacer furros en distintas posiciones Si, eh Triple X Directamente Directamente Con esto Les puedo garantizar Que lo que no se ve en este video Es la capacidad de Ponernos en 4 a todos estos personajes Tremendo 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 La anatomía Es impresionante De estos furros Pero bueno Me sorprendió muchísimo Este modelo Viene de un creador Si Que se llama Freak 22 Que la verdad Que lo recontra Recomiendo Tiene mocha De modelos Si, como ven acá 18 Pero este es el primero que hace con estilo pony Bien Después tienen varios De todo esto Es un creador bastante conocido Si Que por ahí Algunos de los que están haciendo furros Lo conocen Déjenme en los comentarios Si lo conocen Pero por ejemplo Uno de los modelos más conocidos Es Fenris XL Va Fenris en general ¿No? El modelo también Gleipnir Tiene todo de la mitología vikinga Si no estoy mal O la mitología nórdica Los nombres de los De los modelos Como ven El Fenris 28K De descargas Si Son modelos muy famosos Para hacer Criaturas Si Para hacer furros Como están viendo ahí Pero Se decidió por hacer uno Con pony Que es el que nos lleva Si Mezcló sus modelos Bien Con el pony Diffusion V6 Y ahí es donde dije Tengo que probarlo Tengo que probarlo La verdad Que es espectacular Espectacular Ya ahí les voy a mostrar Algunas de las creaciones Algunas de las creaciones Que ya pudieron ver Un poquito ahí De lo que estuve haciendo Si Pero uno de los temas Que tiene este Creador Es que no te pone Los prom Por lo menos En este modelo Por lo tanto Como se van a ver acá Tiene mezclado Este Lora Que es Furry en hacer Si Si ustedes van acá A Furry en hacer Este es el El Lora Bien Que si quieren Lo pueden utilizar Si Que si quieren Lo pueden utilizar Se van acá Donde está la I Y de acá Pueden sacar Los prom Bien Fíjense Que tienen varios prom Como para utilizar Pero uno de los Grandes tips Que les puedo dar Es que utilicen Utilicen La palabra Antro Y el animalito Si Antro wolf Antro frog Antro lo que sea Si Si Un tremendo antro Y ponganle Si es masculino o femenino Y les va a salir La personita El furro En realidad De una forma Adorable Ven Fíjense Antro Links Por ejemplo Pueden ir combinando De hecho Hace millones de años Yo había hecho Algo así Uno de los Shorts Que fue Lo más popular Dentro de lo que es El canal Para hacer animalitos Pero estaba hecho Con Relistivision Bien Y esto la verdad Me sorprendió Me sorprendió Ven Fíjense Acá tienen Antro Furry Pongan Furry Como para resaltar Si Para resaltar La que Que tiene pelo En todo el cuerpo Porque en algunas imágenes Sobre todo Con el modelo de Pony Sobre todo Con el modelo de Pony Cuando lo pongan en 4 Les va a salir Como una parte Media humana Si Entonces Traten de poner Furry Bien grande En alguna parte Si no le sale Con demasiada Furridad Su animal Bien Y ahora Vamos a algunos ejemplos Acá tenemos Algunos de los ejemplos Miren lo que es esto Miren el detalle La verdad La verdad que Sinceramente Me sorprendió Este modelo Es espectacular Espectacular Fíjense A nuestra loba Ahí Ahora Ustedes obviamente Lo quieren en 4 Lo quieren en distintas posiciones Si Pero obviamente Cuando se lo presentan A sus padres Bien Lo que van a querer Es una foto Más normal Bien Y acá la tienen Acá tienen la imagen La foto normal Que le pueden mostrar A sus padres Cuando tengan A su furro Si Y ya estén saliendo Y le den duro Y parejo Al canso Bien Acá tienen una fotito normal Le dicen Papá Mamá Les presento A mi novia Si En este caso Es para mujeres También pueden hacer novios No se preocupen Para todas aquellas Que les gusten Los furros Bien Y fíjense 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 Lo bien hecho Miren esta mirada Pero o sea Es redundante No mirar una mirada Pero miren Miren esto Miren esto No 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 Sinceramente Este modelo Me encantó Me encantó Ven En este Yo tuve que ponerle Más furridad Bien Tuve que Pero miren esto Mirá No 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 Me enamoré Me enamoré Pero además Miren lo angelica No 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 Es espectacular Sinceramente Y esto es solo Lo que puedo mostrar Obviamente Imagínense A todos estos En otras posiciones Haciendo otro tipo De cosas Como es un modelo Pony Esto les va a enganchar Perfecto Todas las posiciones Y les va a ser Perfecto Las partes del cuerpo Que ustedes quieren Y donde van a haber Ingresado ciertos objetos Bien Es espectacular Espectacular Estoy jugando muchísimo Y posiblemente Les traiga Más videos De estos furros Si Porque me encantó Debo decir Que me encantó Así que bueno Espero que les haya gustado Espero que lo prueben Déjenme en los comentarios Si son fanáticos De los furros Por favor Déjenme en los comentarios Y nos vemos En la próxima Próxima Conocen ¡Suscríbete!